Los accidentes geográficos de la Tierra Por Richard Easeby Vas volando en un avión bien alto sobre la Tierra. Puedes ver montañas altas. Estas tienen picos cubiertos de nieve. Puede que haya frío y mucho viento en ese lugar. Pocas plantas y animales sobreviven ahí. Se pueden ver valles amplios y profundos. Hay ríos que corren a lo largo del fondo de muchos valles. También pueden verse llanuras planas. Las llanuras se extienden hasta el horizonte. Conozcamos algunos de estos maravillosos accidentes geográficos. Montañas rocosas Una montaña es un lugar alto con laderas empinadas. Las montañas rocosas se extienden entre los Estados Unidos y Canadá. Algunos de sus picos miden más de 4,267 metros, o 14,000 pies, de alto. Valle del Indo Un valle es un terreno bajo rodeado por una tierra más alta. El valle del Indo está en Asia. El río Indo ha moldeado el valle. Se extiende casi 3,000 kilómetros, o 1,864 millas, a través de los países de India y Pakistán, hasta el mar Arábigo. En el valle se han ubicado algunas de las primeras civilaciones de la tierra. Llanura del Serengeti Una llanura es un área de tierra grande y plana. La llanura del Serengeti se extiende a lo largo de los países de Kenia y Tanzania, en África. Es una pradera larga y plana. En esta llanura viven manadas de cebras, elefantes, leones y otros animales selvajes. Prepárate. Estás por explorar tres accidentes geográficos muy interesantes. Todos han sido formados por la naturaleza. Comenzaremos con la cordillera de los Andes. Esta es la cordillera más larga de Sudamérica. Luego viajaremos al valle del río Rin, uno de los valles más grandes de Europa. Luego visitaremos la llanura del norte de China. Este es uno de los lugares más poblados de la tierra. Aquí está la llanura del norte de China. La cordillera de los Andes Los Andes son montañas altas con picos puntiagudos que se extienden desde Venezuela hasta Argentina. Las civilaciones antiguas, incluidos los incas, vivieron en estas montañas. El valle del Rin El río Rin formó el valle del Rin. El río nace como un arroyo de montaña en Suiza. Recorre Alemania, Francia y Holanda y forma un valle ancho. La llanura del norte de China La llanura del norte de China es una vasta área plana. Está formada por profundas capas de sedimentos que han depositado los ríos. Esta llanura se usa principalmente como tierra de cultivo. Compara y contrasta las montañas, los valles y las llanuras. Hola y bienvenidos a la cordillera de los Andes, por Christopher Segal. Estás en la cima de las montañas más altas del mundo. Algunas de las cumbres están a casi 6,100 metros o 20,000 pies sobre el nivel del mar. Los Andes también son uno de los grupos de montañas más largos del mundo. Se extienden aproximadamente 7,000 kilómetros o 4,350 millas sobre el continente de Sudamérica. La roca en los picos de la cordillera es áspera y puntiaguda. Algunas montañas tienen pliegues que conectan los picos. El hielo creó muchas de estas formaciones rocosas a través de la degradación. El agua se congela en las grietas de la roca. Esta se expande cuando se transforma en hielo. Luego la roca se parte y así se crean los picos montañosos. Los Andes se ubican en Sudamérica. En toda esta parte, la cordillera de los Andes, todo eso. El agua se filtra dentro de las grietas de la roca, como así. Cuando el agua se congela, se expande. Esto hace que la roca se parta. El agua entra aquí entre las rocas. Así como se ve, se congela. Cuando se hace hielo, se hace más grande y se hace que se parte o se quiebra la roca. Vivir en las montañas. Clima. En la altura de los Andes, el aire suele ser frío y seco. El estado del tiempo no cambia mucho a lo largo de un año. Transparte. Las montañas tienen laderas empinadas. La roca se parte y se desgasta. La roca suelta puede producir derrumbes de tierra. ¿Dónde viven las personas? La cordillera de los Andes es rocosa y tiene una capa muy fina de suelo. El clima es frío. En los Andes pueden crecer algunos cultivos, pero es difícil que crezcan árboles ahí. La gente que vive en las alturas de la cordillera necesita ropa abrigada la mayor parte del año. La ropa más tradicional está hecha de fibra de alpaca. Puede ser difícil desplazarse por las montañas. Puede ser peligroso para los vehículos circular por las pendientes empinadas. Muchas personas caminan o usan animales de carga. La gente que vive en los Andes utilizan los recursos naturales. La mayoría de los edificios están hechos con piedra y arcilla. La arcilla se usa para hacer ladrillos de adobe. Alpacas. En los Andes vive un animal de pastoreo conocido como alpaca. Los antiguos incas apreciaban la lana de alpaca. La lana de alpaca es el manto exterior suave del animal. Todavía hay rebaños de alpaca en las montañas de los Andes. La lana se usa para hacer sombreros, ponchos y mantas. 1. Pastoreo. Las alpacas son animales de pastoreo. Generalmente permanecen juntas en un grupo. Los dueños vigilan sus manadas. 2. Esquileo. Las alpacas se esquilan al menos una vez al año. Al animal se la corta la lana como en un corte de cabello. La lana crece de nuevo. 3. Teñido. La lana de alpaca puede teñirse. Muchas tintas se hacen con plantas que crecen en los Andes. Tejido e hilado. La fibra de alpaca se hila toda en un hilo. Con este hilo se tejan o se hilan telas. Muchos objetos se hacen con él. 5. En el mercado. En los Andes se venden objetos hechos con fibra de alpaca. Los paños hilados son artículos populares. Compruébalo. ¿En qué se diferencian los Andes del lugar donde vives? ¿En qué se diferencian los Andes del lugar donde vives?